Sigamos con las preguntas sobre vacunas y pasaportes vacunales. Nos preguntan, por ejemplo, si estoy vacunado con la pauta completa, ¿es obligatorio hacerme algún tipo de test? Pues esto es un poco, siguiendo con lo mismo, depende. En Europa se ha establecido este pasaporte COVID, que es un pasaporte que te permite viajar de forma, digamos, sin necesitar una PCR en un test de antígenos, si tú estás vacunado completamente, con una pauta completa, pero esto no aplica al resto del mundo. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque, claro, como tenemos el chip del pasaporte vacunal, ahora creemos que podemos viajar por todo el mundo con el pasaporte europeo. No sirve y, en todo caso, hay que, digamos, revisar cada país, que es lo que te está pidiendo, porque no va a ser lo mismo en ningún caso. Incluso dentro de la Unión Europea hay países que, por ejemplo, los que estamos vacunados de una sola dosis podríamos pasar el coronavirus, hay algunos que te lo aceptan, otros puede que no te lo acepten, con lo cual hay pequeñas restricciones en los países, incluso en la Unión Europea, que también hay que revisar antes de viajar. Gracias por ver el video.